El peor escándalo de Petro. Era el gobierno del cambio, pero de puesto, el poder se mide en controversias y los polígrafos son herramienta de gestión. Columna de Sofía Gil Sarches. No importa cuando leas el título de esta columna, siempre saldrá a la luz un nuevo escándalo del gobierno Petro. Cuando me propusieron escribir una columna semanal, pensé que sería un enorme reto encontrar una temática cada siete días. Imaginé que en ocasiones me vería obligada a dejar de lado el contenido político. Me equivoqué. El gobierno nacional ha facilitado mi tarea, brindándonos un escándalo mensual y un presidente tuitero que lo sortea teclear. Todo comenzó el 19 de junio de 2022, día en que los colombianos eligieron un heredo. Los roscos impresos en el tarjetón no coincidían con el candidato real y la disputa se convirtió en un negocio de familia. Las líneas para marcar a Gustavo Petro en el tarjetón se diluyeron, tornando las fotos del actual presidente en la de su primogénito, Nicolás Petro Burgos. Nicolás se convirtió en el primer hijo de un mandatario colombiano en Isla de la cárcel por acusaciones en su contra de recibir dineros ilícitos para la campaña de su padre. Demostrando que la corrupción se queda en familia, Juan Fernando Petro visitó en la picota a mandatarios salpicados de asesinatos, corrupción y otros delitos para conseguir votos en la cárcel a cambio de beneficios. En el gobierno el cambio, pero de puesto el poder se mide en controversias y los polígrafos son en herramientas de gestión. La historia de Laura Sarabia es fascinante, no solo por su ascenso meteórico, sino por su habilidad para sortear los escándalos. Un caso con policías detenidos, la sombra de un coronel que perdió la vida en circunstancias misteriosas y las siguientes palabras de Benedetti. 15 mil millones de pesos, si no es por mí, no ganan, nos caemos todos. Cuestionamos el poco conocimiento técnico en el sector de un miembro de su gabinete. La suspensión de parques eólicos, el nepotismo a raíz del contrato millonario de su esposo y el tráfico de influencias cuando debimos evaluarla como una obra sincronizada, no como ministra de Minas y Energía. En menos de dos años los medios de comunicación se convirtieron para el gobierno en embrutecedores masivos, y al parecer este proceso tiene muchas caras, y algunas de ellas bastante familiares para el presidente. Resulta irónico que entre los primeros embrutecedores se encuentra en los cientos de reality de su estimada Margarita Rosa, las novelas de los actores que lo apoyaron en campaña, y las creaciones de su aliado Gustavo Bolívar. Los embrutecedores son aliados cuando están de acuerdo con Gustavo, y los embrutecidos no lo son tanto cuando depositan su voto. Ahora, los mismos que aportaron a su campaña son blanco de ataques y precode, tuvo que convocar a sus directivas por el nuevo sistema de salud de docentes, y sus mismos aliados se convirtieron en enemigos ante el último escándalo, la UNG que heredé. Un resumen de los escándalos del gobierno petro de los que he hablado hasta el próximo miércoles que deba escribir esta columna.